4. Xiomara Ramírez le dio cobertura y nos informa desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Xiomara. Así es, muy buenas tardes. Pese al receso que habían acordado los diputados de la Asamblea Legislativa para que hasta el 11 de febrero se reanudaran las actividades acá en este primer órgano de Estado por motivo de las elecciones presidenciales, hoy fue instalada la sesión plenaria ordinaria a las 9 de la mañana. Sin embargo, esta solo duró un par de minutos y solo fueron convocadas las comisiones de trabajo. Es que era lógico. Se esperaba que las elecciones tuvieran otros resultados, tal vez más apretadas, tal vez una segunda vuelta y eso ameritaba una discusión como se ha hecho en otras elecciones en el escrutinio. Pero dadas los resultados no hay mayor cosa que ir a discutir. Por eso es que es el tiempo que se ha dado. Sin embargo, antes de instalarse esta sesión plenaria pudimos conversar con algunos diputados de los diferentes grupos parlamentarios quienes reaccionaron a los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral sobre los comicios presidenciales. Y ahora estamos entrando a un proceso interno como cada partido. Me imagino que lo hace normalmente después de un periodo electoral. Y en el caso nuestro, pues ustedes saben también que tenemos elementos importantes para poder hacer este proceso de revisión. Cuántos fueron los votos que aportó el PSN a la coalición. Pero para ser exacto, de acuerdo a los números, las cifras preliminares dadas por el Tribunal Supremo Electoral anda más o menos entre los 21.000 a los 22.000 votos. Hay que hacer un viraje y un cambio de estrategia ciertamente, pero repito, tampoco vamos a claudicar en nuestros postulados, ¿verdad? Esa es otra cosa distinta. Creo que ya en el siglo XXI, la izquierda y la derecha como conceptos clásicos hay que revisarlos. Angie, amigos televidentes, esta es la información que tengo desde la Asamblea Legislativa. Más detalles en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos. Feliz tarde.